2017, esta nueva Sportage cuenta con un diseño interior mucho mejor en cuanto a materiales y también a diseño, muchos lo comparan con Audi, ese es el nivel que han alcanzado en esta versión la SX cuenta con el equipamiento de serie con todos los sistemas electrónicos preventivos de accidentes que los vemos como opciones en sus competidores directos la cuarta generación de la Kia Sportage lleva completamente renovada para el 2017 y lo encontramos aquí en su cara, fíjense, nueva tecnología de iluminación arriba y abajo, estos son los cubos de hielo, ese es el nombre oficial, estos simulan la luz del sol casi con precisión 1.6 pulgadas se extendieron en la longitud del vehículo tratando de maximizar, acomodar a los ocupantes posteriores, espacio de carga 31 pies cúbicos, un poquito por debajo de sus competidores cuenta con un motor de 2 litros turbo carácter